Mientras yo llegaba en el avión de la China, hicimos una parada en Estambul, Silvia, ¿verdad? Hicimos una parada en Estambul, de Beijing a Estambul, casi 12 horas de vuelo. En Estambul atendí una invitación para visitar el Centro Histórico de Estambul y almorzar con algunas autoridades de la ciudad de Estambul. La ciudad de Estambul tiene 20 millones de habitantes y nos recibieron con los brazos abiertos. Y allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret, le envío desde aquí un saludo a Nusret. Nos atendió él personalmente, estuvimos conversando, disfrutando con él. Un hombre muy simpático, muy alegre, ama a Venezuela. Me lo dijo varias veces, amo a Venezuela, admiro a Venezuela, me dijo Nusret. Desde aquí le envío un saludo a Turquía. Ahí estuvimos compartiendo con él, nos mostró un museo que se encuentra ahí donde comimos junto a él. Museo de piezas del Imperio Otomano. Piezas con 700 años de antigüedad, impresionante. Así que estuvimos en Estambul dos horas aproximadamente, haciendo lo que se llama un pase de servicio. Un toque técnico y luego rumbo a Caracas. Y llegamos a Caracas bajo la llovizna, conversé con Aristóbulo y va rumbo a los guayos.